Nuestro gobierno universitario, dignificar lo público, potenciar la universidad, ha establecido una prioridad muy importante para la comunidad universitaria. Se trata de construir una política integral del bienestar universitario, un bienestar para todos y todas en la Universidad Pedagógica Nacional. Dentro de esa política, hemos establecido un trabajo muy importante en el tema de convivencia. Lo que hemos hecho desde la administración es convocar a las y los estudiantes en condición de ventas, dialogar con ellas y con ellos, dialogar con los chicos y las chicas que consumen al interior de la universidad. Y también hemos avanzado en protocolos y en rutas para atender las violencias contra las estudiantes en la Universidad Pedagógica Nacional. La convivencia universitaria es fundamental para desarrollar la actividad académica, la docencia, la investigación, la proyección social, la esencia de la universidad. Esa política de convivencia se basa en la ética de lo público, en el cuidado de lo público, en el respeto de nuestros espacios que son del Estado, del pueblo colombiano, y que tenemos la responsabilidad de cuidarlos y garantizarlos para las futuras generaciones de nuestro país. En esa política integral de convivencia basada en la ética de lo público, hemos avanzado con los estudiantes que venden en la universidad. Nos hemos reunido en cuatro largas reuniones con los estudiantes, en la vía de lograr un gran acuerdo que nos permita regular las ventas al interior de la universidad. Se trata de que podamos construir nuevas propuestas para que las dificultades económicas de los estudiantes se solventen con aspectos misionales de la universidad, aspectos que tengan que ver con la docencia, precisamente. Dentro de los acuerdos que hemos dicho es buscar que los estudiantes que venden no vendan, por ejemplo, productos de bebidas alcohólicas. No es posible que nuestros estudiantes sigan preparando alimentos y los vendan dentro de la universidad. La Secretaría de Salud ya hizo unas advertencias, unos llamados de atención que implicó el cierre por un periodo muy corto de nuestro restaurante. Hasta el 31 de agosto se va a establecer el censo para ver específicamente cuántos estudiantes están vendiendo en la universidad y poder con ellos pactar las zonas de venta temporal para hacer el acompañamiento de estas medidas. Estamos en la vía de lograr un acuerdo para reubicar todos los puestos y poder mejorar la movilidad y la organización de los puestos al interior de la universidad. He sabido que se está preparando un documento para regularizar temporalmente desde este oficio de las ventas y el uso de los espacios de la universidad. Desde la Vicerrectoría vamos a hablar por el cumplimiento de todas estas normas de que todos tengan unas reglas de juego claras y en el cual toda la comunidad quede satisfecha de las medidas que está implementando la rectoría y todo el cuerpo directivo por mejorar la estancia dentro de la universidad. Esta administración también está muy comprometida con la prevención, atención y sanción de las violencias contra las estudiantes en la Universidad Pedagógica Nacional. Por tal motivo hemos diseñado e implementado un protocolo específico para la atención de las violencias contra las estudiantes. No es posible que una institución que forma maestros se permitan este tipo de conductas que atentan contra la dignidad humana. Todo servidor público y servidora pública que sepa de un delito de violencias contra las mujeres debe reportarlo en la Fiscalía y la estudiante debe estar en proceso de acompañamiento psicológico y psicopedagógico en el GOAE al igual que todo el acompañamiento al proceso jurídico. Un tercer gran tema es el expendio de sustancias psicoactivas. Es importante trabajar precisamente con el Ministerio de Salud y así lo hemos hecho para el consumo de sustancias psicoactivas trabajando la prevención y mitigación de la misma. En la universidad se reconoce esto como objeto de estudio y no se aborda desde una sola perspectiva. También tenemos toda la parte de atención psicológica con el equipo del Área de Psicosocial de Bienestar Universitario y también del grupo de orientación y acompañamiento estudiantil GOAE. También está el equipo de salud para las personas que ya tengan un consumo también problemático. Asimismo, el apoyo de parte del padre Alberto Zanabria por si las personas también desde una perspectiva espiritual encuentran un camino. Nosotros precisamente asumimos el hecho de que no solamente es una solución, no solamente es una instancia, sino que el consumo es un tema de varias aristas que requiere de ser estudiado sin dejar de reconocer las problemáticas existentes que están al interior de nuestro campus universitario. Estos tres grandes temas, unidos con otros que tienen que ver precisamente con el área de salud, con el área del deporte, con el área de los incentivos, como la monitorea hace que seguimos fortaleciendo las monitoreas académicas, las monitoreas de investigación, constituyen una propuesta integral para atender la permanencia de nuestros estudiantes en la universidad, su retención y su graduación. Con el ánimo de contribuir también en su desarrollo integral, es muy importante que desde las facultades, los departamentos y los comités de programa haya una identificación de los estudiantes que de pronto no contribuyen de manera directa o de manera responsable a la convivencia universitaria. Entonces es generar esa conciencia también en los estudiantes, que creo que lo podemos hacer desde las mismas prácticas educativas, desde las mismas relaciones que se dan en las aulas y en los departamentos, en las reuniones que se hacen al interior de los programas y de las facultades. El reto particular es vincular a los docentes de una manera un poco más directa con este proceso de convivencia, reconociendo que es una responsabilidad de todos los participantes de la comunidad educativa y pues también continuar con este proyecto que era el programa Cátedra de la Vida Universitaria, que ha revivido en estos días y que está principalmente centrado en nuestros estudiantes buscando ese sentido de pertenencia con la universidad pedagógica. Porque todos estos son bienes públicos por los cuales debemos velar por su conservación, por su cuidado, por su mantenimiento y por su buen uso. Finalmente queremos invitar a toda la comunidad universitaria, a los profesores, a los funcionarios, a los directivos, para que entre todos hagamos posible que los acuerdos que hemos llegado se cumplan y se lleven a la práctica. Solo de esto dependerá el éxito de esta propuesta de dignificar los espacios de nuestra universidad.